Celeste Ramupe es vicepresidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Federal y me imagino que como hablaba recién Jorge, estará en una jornada de mucha alegría, ¿no? De alegría, de emoción, felices. ¿Cómo estás Beto? Y un saludo también a toda tu audiencia. Y bueno, la verdad que muy emocionado, muy emocionado por el logro y lo que hemos conseguido hasta ahora. Sin duda, sin duda. Bueno, y llega un camión que viene de Bélgica. Exactamente, sí, viene de Europa y como por primera vez, digamos, se hace, se trae un vehículo de estas características a Federal. Y bueno, entonces como doble el mérito, doble la alegría que tenemos porque fue todo, digamos, ir aprendiendo el día a día y viendo, ver qué es lo que había que hacer y demás. Y bueno, decidimos arriesgarnos, valió la pena y bueno, acá están los resultados. Sin duda, mirá si valió la pena un camión que me cuenta Jorge, costó un millón y medio de pesos, no se conseguiría aquí ese camión y esa calidad y ese estado. No hay posibilidad, así que bueno, valía la pena y bueno, y acá está la verdad que un trabajo incansable de todos, pero sobre todo de mis compañeros de comisión que se animaron, que nos animaron y que se preocuparon, trabajaron muchísimo y bueno, acá están los resultados. ¿Celeste, mucho tiempo de gestión para conseguirlo? ¿Cuándo lo arrancaron? No, eso lo iniciamos este año, hace un par de meses atrás, ponele, pero llevó más de lo pensado, en realidad, por el tema de la pandemia. Eso nos retrasó bastante y bueno, tuvimos que esperar, tener paciencia y demás, pero bueno, con esto ya, digamos, recompensa todo lo que pasó en el medio, digamos. Bueno, la experiencia fue muy buena igual. Bueno, otra vez, felicitaciones y a seguir adelante. Gracias a vos por acompañarnos, por estar presente en cada oportunidad que nos hemos invitado y para llegar también a más fácil a la comunidad. Y bueno, gracias. Saludos a todos. Que andes bien. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.